Juan Felipe, buenas tardes, así es, duelo de líderes en la última fecha del rentado profesional colombiano, el poderoso de la montaña, buscando ratificar el buen momento por el que atraviesa obviamente el liderato frente al conjunto de los millonarios. Nos acompaña hasta ahora el volante creativo Cristian Marrugue, Noticias Telemedellín. Cristian, buenas tardes, duelo de líderes, duelo que cualquiera quiere jugar. Sí, es un partido lindo, importante para los dos equipos. Nosotros por ser líderes, que es lo que queremos, es lo que nos propusimos de comenzar el torneo. Vamos paso a paso, queremos terminar de líder, lo tenemos, ojalá lo consigamos el día sábado. ¿A qué se debe la mejoría de Medellín, Cristian, en esas ocho fechas que hablábamos ahorita? Cuando llegó el momento se habló de que cada uno tenía que subir su nivel, de que si cada uno mejoraba en los errores que estaba cometiendo, en los colectivos no iba a funcionar, y así se dio, cada uno trató de corregir, y en los colectivos se fue fluyendo, el equipo fue creciendo futbolísticamente, y por eso se están viendo los resultados. Hay un margen de error muy mínimo ya para las finales, ¿no? O sea, es un mata-mata de 180 minutos donde el que menos errores cometa va a llegar a la final. Sí, un campeonato nuevo, comienza todo el mundo de cero, todo el mundo hace su posibilidad de jugar local, entonces nosotros es ir con la mentalidad de que vamos a pasar, de que estamos buscando ser campeones, de que lo hemos hecho bien hasta ahora, y que tenemos equipo para hacerlo, ya ese equipo se acostumbró a pelear a final, y bueno, yo sé que con la mentalidad que estamos teniendo, vamos a lograrlo. Hay un conjunto en zona medular de Torres, Goma, Marrugo, Arias, que fue encontrando el buen nivel, le pregunto por la ausencia del capitán, ¿va a hacer falta en esas finales? Sí, claro, un lugar importante, es nuestro capitán líder, por algo está en selección, pero por eso ya sabíamos de que no iba a estar por lo de la Copa América, ya sabían manejar las alternativas, y los otros que estaban esperando la oportunidad estaban entrenando de la mejor manera para ahora hacerlo bien, entonces por eso está la confianza, Daniel dio todo lo que tenía que dar hasta el último día, ahora es el que le toque por ahí reemplazarlo de la mejor manera, de que nuestro capitán se sienta orgulloso de que pasamos a la final, de que conseguimos el título y que esté tranquilo en su selección. Me alegra saludarlo y que Medellín gane mañana para que siga siendo el líder del fútbol colombiano. Bueno, muchas gracias. Cristian Marrugo, el cartagenero aquí en Noticias Telemedellín, contándoles que regresa Luis Carlos Arias, que regresa Leonardo Castro, que continuará Sebastián Macías como lateral izquierdo tras la elección de Luis Tipton, y que será William Parra, el volante que acompañará a John Edison Gómez Hernández para el juego mañana a las 8 de la noche en el estadio de Atanasio Girardot. Juan Felipe, continúa usted con más información deportiva aquí en Noticias Telemedellín. Aquí te ves.